Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy hemos concluido exitosamente la 31 reunión de líderes económicos del Foro APEC bajo la presidencia de Perú, lo que ha significado un enorme impacto para el posicionamiento internacional de nuestro país y el fortalecimiento de la política exterior peruana en una de las regiones más gravitantes y dinámicas como es el Asia-Pacífico. En esta reunión cumbre, hemos tenido el honor de recibir y ser anfitriones de los líderes y representantes de las 21 economías APEC, en su mayoría jefes de Estado y de gobierno, quienes han felicitado al Perú por su hospitalidad y por la excelente organización del Foro APEC durante el 2024 y hoy en esta semana cumbre. Hemos tenido dos visitas de Estado del presidente Xi Jinping de China, con quien inauguramos la significativa obra del megapuerto de Chiang Kai, un hito para nuestra conectividad marítima y proyección al Asia-Pacífico, y del sultán de Brunei Darussalam, quien realizó por primera vez una visita de Estado a nuestro país. De otra parte, el Perú fue el anfitrión de las visitas oficiales de otros líderes de APEC, como el presidente de Indonesia, Prabowo Subiano, del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y del presidente de Vietnam, Luo Kong. Durante la tarde de hoy, tendremos el honor de recibir en visita oficial al presidente de Corea y próximo anfitrión del APEC 2025. Yusuke Nguyen, y mañana se realizará la visita oficial del primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba. He sostenido también encuentros con los líderes de Estados Unidos, con el presidente Joseph Biden, quien visitó nuestro país por primera vez. La primera ministra de Tailandia, Patong Tham, Shinata Huatra, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Esta tarde me reuniré con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el primer ministro de Singapur, Lauren Wong. Igualmente, deseo destacar la participación de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Cristalina Georgieva, quien nos acompañó en el retiro de líderes de APEC para informar sobre el panorama económico mundial, y del director general de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señor Ku Dung Yu, quien participó en el diálogo informal de líderes económicos con invitados. Asimismo, en el ámbito comercial, deseo destacar la suscripción del protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio con China y el Tratado de Libre Comercio con Hong Kong. Estos resultados promisorios demuestran el profesionalismo desplegado por el Perú, en especial de nuestra Cancillería y de otros sectores nacionales. Desde hace más de dos años, lo que demuestra la capacidad de nuestro país para liderar y ser anfitrión de grandes eventos internacionales. Agenda propuesta por el Perú bajo el lema Empoderar, Incluir y Crecer. El Perú ha propuesto una agenda que empodere a los actores económicos más vulnerables a fin de brindarles las herramientas que permitan su inclusión social y económica en un mundo globalizado. La premisa es que no podemos hablar de crecimiento económico si es que antes no se incluye y para ello se requiere empoderar a nuestros ciudadanos. El Perú ha priorizado en APEC la dimensión social del desarrollo y del crecimiento económico, que tome en cuenta las necesidades y aspiraciones de los actores más vulnerables de nuestras economías. En esa línea, el Perú introdujo como tema central en la agenda permanente de APEC la transición de los actores económicos informales a la economía formal. Para este año, hemos planteado tres prioridades temáticas, comercio e inversión para un crecimiento inclusivo e interconectado, innovación y digitalización para promover la transición a la economía formal y global y crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente. Declaraciones adoptadas en la Semana de Líderes Económicos. Declaración de la 31 Reunión de Líderes Económicos de APEC que refleja nuestra visión para construir una comunidad hacia pacífico que sea próspera, pacífica y resiliente, empoderando a nuestras poblaciones para que reciban los beneficios de la economía global. Declaración Ministerial Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio. Hoja de Ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global es considerada como el entregable más importante de la APEC Perú 2024. Dicho instrumento servirá como recomendación de políticas públicas para fomentar la disminución gradual de los altos niveles de informalidad con un enfoque integral. el Perú ha dado un paso significativo al establecer la transición de la informalidad a la formalidad y a los mercados de la región Asia-Pacífico como una de las prioridades del año APEC Perú 2024. Este tema esencial para la agenda de inclusión del foro busca empoderar a los segmentos más vulnerables de nuestra población. Segundo, declaración de ISHMA sobre una nueva mirada al área del libre comercio del Asia-Pacífico FTAAP por sus siglas en inglés. Es un instrumento que guía para impulsar la integración económica, el comercio y la inversión en las economías APEC de forma integral y sistemática. Esta declaración de alto nivel permite el trabajo en los nuevos temas del comercio internacional tales como la digitalización, la sostenibilidad e inclusión, entre otros, considerando las necesidades cambiantes de nuestras economías y el bienestar de nuestra población. Logros a destacar, hemos organizado más de 280 eventos internacionales, incluyendo las reuniones de líderes económicos de APEC, la cumbre empresarial y 11 reuniones ministeriales en cinco ciudades sede, impulsando la descentralización y reforzando la imagen internacional de nuestro país como destino del turismo y de la inversión extranjera. Uno de los principales logros de nuestra presidencia APEC ha sido la restauración del consenso luego de dos años en que no fue posible alcanzarlo, debido a la complejidad del escenario internacional. Adopción de siete instrumentos técnico-políticos, aprobación de once declaraciones ministeriales. Uno, declaración ministerial de APEC del Foro de la Mujer y de la Economía. Dos, declaración ministerial conjunta de las ministras de la Mujer y de ministros de Comercio. Tres, declaración de los ministros responsables de Comercio. Cuatro, declaración de ministros de Turismo. Cinco, declaración ministerial de Energía. Seis, declaración ministerial de Seguridad Alimentaria. Siete, declaración del diálogo de alto nivel sobre salud y economía. Ocho, declaración del diálogo de alto nivel sobre minería. Nueve, declaración de pequeña y mediana empresa. Diez, declaración de ministros de Finanzas. Once, declaración de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio. Lanzamos también la iniciativa APEC Ciudadano, liderada por nuestra Cancillería con el objetivo de acercar APEC y sus beneficios a la sociedad civil peruana a través de programas que contribuyan al empoderamiento socioeconómico de la población peruana mediante la organización de actividades tecnológicas, culturales, con participación de expertos, funcionarios, ministros, líderes y empresarios de las economías APEC. El APEC ciudadano ha generado una gran expectativa en nuestra población y lo continuaremos fomentando a nivel nacional para contribuir con el desarrollo y la prosperidad de nuestro pueblo. Hemos organizado aproximadamente 165 eventos de la APEC ciudadano en este año 2024. Se ha registrado la participación de más de 7,400 delegados, 1,200 líderes empresariales del Asia-Pacífico y 2,500 periodistas. En conclusión, el ejercicio exitoso de la presidencia APEC por tercera vez en la historia del Perú ha marcado un hito que fortalece nuestra presencia en el plano internacional. Ha consolidado nuestro posicionamiento en el Asia-Pacífico y nuestra imagen de país como socio confiable, abriendo nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación internacional en beneficio de nuestra población. quiero agradecer de manera especial al pueblo peruano por su compromiso, seriedad y patriotismo a lo largo de esta semana de líderes de APEC. Han sido días arduos de trabajo, pero muy productivos. Hemos visto reforzada nuestra imagen como un país abierto al comercio, la inversión y la cooperación internacional, comprometido con el diálogo y con la generación de consensos para la obtención de importantes logros que nos permitan seguir por el camino hacia el desarrollo y la prosperidad. También quiero agradecer a la prensa nacional y a la prensa internacional por habernos acompañado durante esta cumbre Foro APEC 2024. Gracias a ustedes, hemos estado en las voces y en los pensamientos y en los corazones del mundo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.